Esta noche pelean tres Pumpilos, uno de Ulises López y dos míos. Va a pelear este Parialusa, Dichea y de fondo va Dilan, que es el Pumpilo de Ulises López. Va a ser un buen espectáculo, está muy preparado y bueno, esperemos que todo salga bien, como está saliendo ahora y que gane los nuestros, ¿no? Así que bueno, muchas gracias por venir. Ustedes están siempre en la vera del deporte, a Canal 11 y bueno. Ulises Cloroformo López, todo preparado, realmente que bien dispuestas, están las mesas, está todo preparado, mucho público que acompaña. Bueno, la verdad que muy contento, buenas noches a toda la gente de Paraná, muy contento por la convocatoria, que esto lo producimos con Roque, que la gente nos quiere y los chicos que tenemos, que están por pelear, son queridos también. Es muy importante que vengan y se sientan apoyados, así que estamos muy contentos de que la gente vino a apoyarnos y a apoyar a los boxeadores y estamos felices. Nada más que eso, a punto de empezar un festival que hacía mucho tiempo no se veía de esta forma.